Novedades de Japón, motocross y motos híbridas. Esta semana en nuestro podcast hablaremos del final del Mundial de Motocross y una novedad japonesa y de las Kawasaki híbridas. Ya sabes, estás en el podcast charlas de redacción de motounopro.com donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy tenemos a nuestro especialista Outroad, Lluís, Yurba, Hilde, Josep y Jeven Lojuan. ¿Qué tal muchachos? Hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo estáis todos? ¿Qué tal las vacaciones de verano? Hola, hola a todos, bienvenido a nuestro gran Lluís, Yurba, Univé. ¿Qué tal? Hola a todos, una semana más, aquí estamos en el podcast de Motounopro. Pues vamos con los contenidos de la semana, ¡arrancamos! Quedan solo tres citas del campeonato de MXGP y solo un piloto amenaza la revalidación del título de Jorge Prado, lo he dicho bien. Cuéntanos, Lluís. Bueno, nada, sí, quedan tres carreras, que son Turquía, que el año pasado ganó Tim Gasser y Prado, no lo hizo muy bien, cada décimo, que era luego el gran premio de China, que se disputará en Shanghái y no se hacía desde hace cinco años, ese gran premio. Y en aquella ocasión ganó Herlings, Jeffrey Herlings, y Jorge Prado ganó en MXGP, que en aquel momento competía en esa categoría. Y finalmente queda el gran premio de Castilla-La Mancha, en el Cozar, que se va a disputar el 28 y 29 de septiembre. Por primera vez se disputa una carrera allí. Y es donde, claro, y es donde todos los aficionados del motocross que quieran que Prado gane y todavía no tenga el título, tienen que cuidar en masa para animarlo y lograr el caso de que gane el título, será su segundo título en MXGP y sería el cuarto de su carrera deportiva. Y bueno, y respecto a cómo va la clasificación, sí, Tim Gajer tiene una ventaja de, si no me equivoco, de 18 puntos, que no son prácticamente nada, sobre Prado. Y Herlings, que está en tercera posición, tiene 818, que él sí que está un poco más desagado. Y lo tiene más complicado. Tendría que caerse o haber algún accidente entre los dos, entre los dos primeros, para que Herlings pudiera conquistar su sexto título mundial. Lluís, perdona, ¿cuántos puntos se reparten cada fin de semana? 60 puntos. Ostras, 18 puntos no es nada. Claro, son 10 puntos en la manga clasificatoria del sábado y luego por manga 25 puntos. No, no, no son nada, no son nada. Además, llevan toda la temporada que entre Gajer, que es un piloto oficial de Honda, y Prado, se van alternando la victoria, uno cada uno. Y Herlings, de vez en cuando, va dando la campanada y tal, sobre todo en la arena, que es muy rápido, pero no acaba de engancharse, porque empezó la temporada un poco mal. Pero bueno, que así están las cosas. Y bueno, todo parece indicar que Prado, si no gana este año su segundo título, difícilmente lo hará, porque todo parece indicar que se irá a Estados Unidos a correr allí, el Supercross y el Motocross allí. Lluís, ¿tú nos podrías decir a los que estamos un poco no tan puestos como tú en el Motocross? Yo no estoy puestos tampoco, ¿eh? ¿Cuáles son los puntos fuertes, en tu opinión, de Jorge Prado y de Tim Geiser, donde uno es mejor que el otro y donde el otro es mejor que el uno? Bueno, Prado es mejor en arena, porque estuvo muchos años en Holanda con la familia entrenando sobre arena y eso lo ha hecho muy fuerte. Y también es mejor que Gacher en las salidas. Las salidas, Prado lo hace muy bien. Sale, hace los goal shots y haciendo una buena salida tienes media carrera ganada. Sin embargo, Gacher es muy regular y es un tío que, aunque no gane una manga, es muy fuerte mentalmente y no le afecta y es muy regular. Cuesta mucho que falle este hombre. El año pasado no he regalado el título porque se lesionó y estuvo toda la temporada afuera. Pero en el caso del año pasado no hubiera tenido esta lesión, estoy seguro que también hubiera sido un rival muy duro para Prado y lo hubiera tenido mucho más complicado, porque Prado ganó a falta de, creo que tres grandes premios antes de acabar la temporada y era campeón del mundo. Prácticamente no tenía rival en el año pasado Prado. Pero ahora con estos dos estamos viendo un campeonato que hacía años que no veíamos. Son tres fueras de serie. Oye, Lluís, ¿y la moto cuenta? ¿Cuánto cuenta la moto en esto? Porque Prado va con una Gas Gas, que es una KTM, ¿no? Y Gacher va con Honda a tope. Con Honda. Bueno, yo creo que aquí todo lo que... Bueno, el desarrollo... Los motores son prácticamente lo mismo. Cambia un poco el desarrollo de cada uno, de Augusto. Pero yo creo que lo que más cuenta aquí es cómo trabajan las suspensiones. Yo creo que tener una buena preparación en la suspensión, un buen tarado, hace que vayas más o menos rápido. O sea, ellos trabajan mucho, sobre todo en los entrenamientos libres, en el manejo, en los settings de las suspensiones. Pero bueno, no es como MotoGP o incluso la Fórmula 1, que bueno, que la Fórmula 1 ya es otro patio, ¿no? Pero yo creo que en el tema de las suspensiones es donde se marca la diferencia entre las motos. Y Lluís, ¿qué importancia tienen en el motocross los neumáticos? Entiendo que no tienen la importancia de MotoGP, por ejemplo, que puede tocar un neumático defectuoso como parece que le tocó el sábado a Peco Barnaya en Motorland Aragón y estás muerto. Aquí eso no suele ser normal, ¿no? No, no suele pasar. Todos montan todos los mismos neumáticos, solo varía dependiendo del terreno la formación de los tacos. Si los tacos son más estrechos, más pequeños, más separados entre ellos, es para el terreno duro. Y cuando los tacos son más grandes y están más unidos en forma de pala, es para arena, para terreno blando. Pero no, no, los neumáticos no implican demasiado, prácticamente nada en el transcurso de una carrera, ¿no? ¿Y todos van con el mismo fabricante? Perdón, porque como, o sea, es monogoma como en la mayoría de los campeones. No, no, no. Pero bueno, yo creo que el tema del motocross es más el talento, mucho más el talento del piloto que no la máquina que llega. Y sobre todo, la preparación de la máquina. Porque los motores, digamos que lo que se prepara en el motocross, todo lo que se hace en el motocross, deriva en el enduro. O sea, los mejores pilotos del mundo, realmente, los que desarrollan una moto off-road, son estos pilotos. Y los herederos son los que corren, por ejemplo, en Jarenduro, enduro, que también se las preparan para el tipo de terreno que tienen que correr. Pero realmente, los que desarrollan la moto son estos pilotos. Y están a un nivel tecnológico muy alto, aunque parece que solo son dos ruedas, cuatro plásticos y un chasis, el desarrollo es continuo cada año. Se ajustan cada vez más las... Bueno, Josep lo sabrá mejor que yo, porque tienen más electrónica de lo que parece las motos de motocross también. Porque ahora ya hace un tiempo que tienen control de salida, control de tracción. Exacto, exacto. Y tienen también los... Lo que están haciendo en MotoGP, que es bajar las suspensiones. Esto hace décadas que lo están haciendo en motocross. O sea, son... El desarrollo y la tecnología que se está invirtiendo y inviertan los fabricantes en las motos de cross es brutal, es brutal. Y si también es verdad que pasan años, a mí pasa una temporada u otra y solo vemos cambios de colores o cambios en los settings de las suspensiones. Pero realmente, lo que hacen en el año anterior, que sí que hacen cambios muy importantes, porque normalmente los cambios importantes son cada dos o tres años, es un trabajo brutal. Lo que hacen, gracias al desarrollo que hacen los pilotos oficiales de cada marca. Bueno, Luis, entonces, resumiendo, que nos quedan tres carreras, bueno, tres fines de semana, ¿no? Y el último es en España. En España. Y a lo mejor llegan allí que todavía está por decidir todo. Si ni Team Asher, ni Prado, ni Herlings sufren un accidente o pasa algo raro o un fallo mecánico, lo que sea, llegarán a la última carrera con el título por decidir. Estoy segurísimo. Bueno, pues ya lo sabemos. Hay que ir allí a animar a tope al nuestro. Hombre, sí, habrá que ir a animar a Prado y animar también a Rubén Fernández que ha vuelto de su lesión y que, bueno, se está adaptando. Que, por cierto, Rubén y Prado estarán corriendo en el motocross de las naciones junto a un piloto que, de momento, es nuestro piloto más puntero en MX2, que es Uriol Ulibe. Queríamos, bueno, el seleccionador nacional de España quería a Guillén Farrés, pero sufrió una fractura de fémur a principios de temporada y este año tampoco podrá estar. O sea que Uriol Ulibe será el hombre que tendremos en MX2, en Open será Rubén Fernández y, como no, en MX1 la categoría fuerte estará nuestro campeón que será Jorge Prado. Yo te iba a preguntar. ¿Tú sabrías explicarnos a los neócitos qué es el motor de las naciones? ¿En qué consiste? Bueno, el motor de las naciones son varias, son naciones de todo el mundo, de las cuales las dos potencias que más han ganado siempre, bueno, han sido Bélgica y Estados Unidos y se componen por tres pilotos. Normalmente estos tres pilotos los escoge cada federación nacional y compiten para tres categorías, una que es MX1, una MX2 y otra Open, que ese piloto puede correr entre MX1 como MX2 puede escoger. Nada, se hacen unas clasificatorias y las clasificatorias salen en la salida de parrilla y de allí se hacen mangas de tres mangas, una de MX1 y MX2, MX1 Open y Open MX2. y la suma de los tiempos con los puntos salen a los equipos vencedores de cada año y esto se disputa desde hace, hombre, no es tan antiguo como los ISDE, que creo que es desde 1913 los ISDE, pero lleva también varias décadas celebrándose y es el mayor evento off-road que existe. ¿Y este año dónde será el motocross de las naciones? ¿Eh? ¿Dónde será este año? En Matterfield Basing en Inglaterra, es un circuito precioso, es un prado enorme y desde cualquier punto del circuito puedes ver la carrera, o sea, si alguien quiere ir a ver un motocross de las naciones, este es un buen sitio para ir a verlo. El circuito es precioso y se ve desde cualquier punto desde cualquier punto del circuito se ve la carrera, está muy bien. ¿Cuándo es este año, Lluís? ¿Eh? ¿Cuándo es? Es finales de septiembre del 4 al 6 de octubre. Ah, del 4 al 6 de octubre, correcto, sí, del 4 al 6 de octubre. Que me parece una cosa preciosa de la especialidad de campo que no hay en la velocidad. Si os acordáis, seguro que Yousef se acuerda de esto mucho. ¿Se acuerda, Yousef, en los años 70 los match angloamericanos que venían los gringos a Kenny Robert contra Barry Sheen? Yo no había nacido. Y tan, y tan que no había nacido, es verdad, que es verdad, es verdad, que había unos duelos, pero solo lo hacían ellos, los Yankees, los Yankees contra British, o sea, pero es verdad que no existe esto. No sé por qué, sería muy bonito. A nadie se le ha ocurrido, vamos, de momento. A lo mejor ahora nos escuchan y hacen algo, el MotoGP de las naciones, ¿te imaginas? Exactamente, exactamente, qué bueno, sería una pelea hoy por hoy, Italia-España, obviamente. Yo creo que más bien España-Italia, pero sí. Es un tema que tendríamos que tocar más adelante de que solo corren prácticamente españoles y italianos las carreras de velocidad. Sí, es un problema para un mundial global, es un problema enorme. También yo entiendo lo que dicen los organizadores es que si los más rápidos son españoles y italianos, italianos y españoles, ¿qué vas a hacer? Matarlos, pues son los más rápidos. No sé, a lo mejor hablar con las federaciones nacionales de los países que creen que pueden dar caña y dar una inversión, invertir, no sé, hacer alguna cosa. En teoría están en ello. En Asia, de hecho, tenemos varios pilotos y el año que viene estrenamos un piloto tailandés en MotoGP que, bueno, que son fruto de esas promociones que se han hecho allí, pero es verdad que no dan tantos frutos como para la cantidad de personas que tienen, para la cantidad de motos que se venden en Asia, la cantidad de motos de gente que va en moto en Asia, pues no corresponde con los pilotos que tienen, pero bueno. Hostia, Japón, antes, en los 90, era una gran potencia. Bueno, era, era, bueno, sí, era una de las fuentes de pilotos, sí, cierto. Coño, había una buena cantela. Y ahora, ¿qué hay allí? ¿Qué tiene que ver? No, está por lo menos Oguma, sí, está ahí. Son ciclos. ¿Ahí participando o ahí ganando? Bueno, está a segundo de Moto2, o sea, que no lo hace mal. Bueno, bueno. Bueno, pues si queréis cambiamos, nos quitamos un poco el barro de encima y cambiamos de tercio y nos vamos a hablar de motos y hablamos de las novedades japonesas y de que tú estás a la última de todo ello. ¿Habrá una CBR400RR rival de la Kawasaki ZX4R que hemos probado hace poco? Pues Juan, me alegra que me hagas esa pregunta porque te podría decir que si las informaciones normalmente bien fundadas que nos suelen llegar del país del sol naciente están en lo cierto, puedo decir que Onda trabaja en una CBR400RR que estaría obviamente por debajo de la que ya conocemos CBR650RR y que al igual que esta tendría un motor de cuatro cilindros en línea y que al igual que esta podría montar el nuevo sistema de embrague asistido esto que Onda le llama el E-Clutch y decir que la cilindrada de 400 de toda la vida ha tenido un peso enorme en Japón pero es que lo empieza a tener también en China obviamente uno de los mayores mercados del mundo entonces esta moto estaría muy dirigida al gigantesco mercado chino donde cada vez están demandando motos más sofisticadas más rápidas más deportivas más grandes y entonces aunque en Europa 400 una cilindrada menor en China todavía es una cilindrada mayor y en cuanto a la Kawasaki las Kawasaki Ninja ZX4R y ZX4RR la diferencia sería que como suele ser habitual Onda va a ser una moto menos gamberra que los modelos de Kawasaki será una moto más versátil más dirigida a todo el mundo y por lo tanto tendrá una utilización más amplia y quizás no tanta potencia como como las motos verdes perdona Hilde y entonces porque RR RR porque efectivamente será una moto deportiva y Honda muchas veces pone la R cuando es una moto con carenado y esta moto tendrá carenado integral y como tú bien dices con un cierto estilo deportivo pero lo que quiero decir es que no será tan radical como la Kawasaki de la misma manera que la Honda CBR 650R es una moto deportiva pero no es una moto high sport radical es una moto que bueno ves que mucha gente la utiliza para básicamente para la ciudad pero esta tendrá chasis de acero como la Kawasaki también creo que sí incluso pues la verdad que los compañeros japoneses no dicen nada de esto pero entiendo que por cuestiones de costo tendrán chasis de acero y tendrá un precio competitivo en Japón y en China obviamente y esperemos que llegue también a Europa quien sabe pues si están las las Kawas 400 de todas maneras me hace gracia que Honda para eso es muy discreta y dice no 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 queremos hacer una super deportiva pero también por ahí leí que escribiste o pusiste o hablando de la Naked pero el motor no tendrá menos de 70 caballos una 400 de 4 cilindros que no tenga menos de 70 caballos la Kawasaki tiene 70 y tantos luego dicen que con el Ramer llega a 80 en marcha y no sé qué pero pero al final dice no 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 será muy deportiva pero tendrá más de 70 caballos o sea que la moto tendrá también la línea roja yo que sé en 500.000 vueltas o así o sea que claro claro porque Josep una de las tú que te acuerdas también de las 400 de los 80 años 80 y 90 ¿no? que eran motos que giraban ¿no? a 14.000 vueltas o sí sí ahí sí había nacido y de los 70 también se acuerda es verdad no que tú eres del 95 como mi sobrino es verdad exactamente bueno pues a ver tenéis toda la información de esta de esta onda CBR400RR en motounopro.com recomendamos que que leéis el texto que ha escrito Hilde y Hilde te pedimos que sigas investigándonos de estos juguetitos que podrían llegar a Europa o no y vamos con con una moto que me interesa especialmente vamos a las pruebas de esta semana porque porque ha tocado el turno de subirnos a una Kawasaki muy especial las únicas motos híbridas del mercado ¿qué tal Josep? ¿cómo fue la experiencia? bueno no nos subimos a una nos subimos a las dos porque Kawasaki tiene dos la Kawasaki Z7 que siguiendo la nomenclatura habitual en Kawasaki es la versión Naked y la Ninja 7 que pues también con la denominación habitual es la deportiva o la carenada completa y por cierto que hoy tenemos con nosotros a Lluís que además de ser nuestro especialista off-road es nuestro fotógrafo estrella el hombro que está estrella y casi único pero es el mejor fotógrafo que tenemos más malo conocido que bueno por conocer bueno no la verdad que por suerte es bueno y conocido y fue el que nos retrató precisamente a Hilde y a mí que hicimos la hicimos juntos la prueba de estas dos motos a mitad a mitad de agosto además que pasamos mucho mucho frío Josep a mitad de agosto en plena canícula madrileña pasamos era Filomena 2 Filomena 2 bueno a ver a ver en qué consiste estas motos híbridas eso no nos perdamos vamos a ver aquí la clave del asunto es que lo primero que hay que hacer es aplaudir a Kawasaki en atreverse a lanzar motos híbridas y qué es una moto híbrida bueno podría haber motos híbridas de muchos tipos pero esta es digamos lo más sencillo o dentro de como podría hacerse como yo creo que es lo más inteligente que han hecho es han cogido su motor bicilíndrico pues muy parecido o derivado del 500 o 400 bicilíndrico en línea que es de 450 centímetros lo han dejado en 450 centímetros cúbicos y luego en la parte de atrás de los cilindros han añadido o sea por encima de donde va el cambio normalmente bueno que aquí también tiene cambio un motor eléctrico un motor eléctrico no muy potente o sea como pico da 12 caballos el motor de gasolina a pesar de ser un 450 no se quedan los 45 o 48 caballos habituales de esta categoría sino que da más da 69 caballos o sea es es un motor libre digamos no han querido Kawasaki digamos atarse las manos con ninguna normativa tipo A2 y demás con esto y entonces bueno al final la suma de las dos de los dos motores pues llega a dar lo que digo cerca de 70 caballos por eso yo creo que las llaman Z7 y Ninja 7 porque al final son motos de 450 centímetros cúbicos pero que corren como una 6 y medio o 700 y gastando bastante menos porque cuando va el motor eléctrico ayudando porque claro el motor eléctrico está ahí pues para ayudar por ejemplo en las arrancadas para en un momento dado funcionar solo en modo eléctrico o sea en eso consiste una moto híbrida que a ratos funciona como una de gasolina a ratos funciona como una eléctrica y a ratos combina los dos motores para sumar la potencia y eso también lo tienen estas Kawasaki tienen un botoncito en el manillar derecho que le llaman E-Bus que es como una especie de turbo que cuando vas en el modo más deportivo y con el gas muy abierto o sea casi gas a fondo lo aprietas y notas claramente como te empuja más y bueno es porque están entrando esos 10 o 15 caballos extra de la parte eléctrica que está ayudando al motor de gasolina ese es un poco resumen de cómo son estas motos quisiera sumarme al aplauso de Josep Armengol Berenguer a Kawasaki porque como al igual que Josep Armengol Berenguer propietario de un coche japonés híbrido mi coche japonés híbrido del cual estoy muy contento y es una maravilla y hoy me lo volvería a comprar pues en eléctrico no camina más de 500 metros pero en cambio estas motos Josep estuvimos haciendo varios kilómetros en puro eléctrico que es una cosa que yo no entiendo cómo puede ser una moto que no tiene espacio para las baterías hacer varios kilómetros en eléctrico y un coche que entre comillas no hay problema para espacio de baterías y con nuestros coches híbridos de verdad no podemos hacer más de 500 metros ¿por qué? bueno porque como digo vehículos híbridos hay de muchos tipos los nuestros como tú dices que son Toyota Hilde tiene un Yaris yo tuve un Yaris también y tengo ahora un Auris usan la parte híbrida como transmisión o sea realmente no es que tengan una posibilidad de funcionar eléctrico es lo que dice Hilde como mucho un par de kilómetros o tres es otro concepto en cambio Kawasaki lo que ha hecho con esta moto ha hecho este concepto en parte pero no usa la parte eléctrica como transmisión sino como ayuda al motor de gasolina es un concepto diferente y cuando el motor de gasolina está parado cuando tú seleccionas el modo ahora hablaremos del tema este de la selección cuando seleccionas el modo eléctrico puro las baterías que tiene la moto que no son muy grandes pero dan para pues dan para 12 13 kilómetros más o menos que es lo que probamos el otro día estuvimos haciendo ahí probando cuánto se gastaban y demás y la moto tampoco corre mucho corre a unos 60 65 kilómetros por hora pero la idea de la parte eléctrica es pues como en el vídeo del lanzamiento de esta moto del año pasado de Kawasaki tú vas por carretera hacia una ciudad en ¿cómo se dice? en modo gasolina llegas a una ciudad y como es tráfico urbano paradas y arrancadas constantes pasas al modo al modo híbrido de forma que en las arrancadas y paradas te ayuda la parte eléctrica al motor de gasolina y luego llegas a una zona peatonal o limitada para solo vehículos eléctricos y ahí cambias a modo solo eléctrico y también puedes circular o sea que es una moto que sirve para los tres escenarios y bueno ahora también la parte digamos estas motos hasta ahora hemos dicho muchas cosas positivas pero también tienen un lado negativo también notable el lado oscuro de las motos la primera cosa que tengo que decir negativa es el precio al final hemos dicho son motos de 4,5 que corren como una 6,5 o una 700 y gastan menos sí pero también cuestan el doble que una 4,5 o sea una Ninja 500 o una Z500 cuesta 6.000 y pico no llega a 7.000 euros y las híbridas estas cuestan 13.250 euros en mi opinión es mucho dinero entiendo que son motos que se van a vender poco con lo cual Kawasaki tendrá que hacer sus cuentas de lo que cuesta el desarrollo del sistema y demás y no pueden con esto hacer ninguna promoción pero son motos caras y luego son motos pesadas o sea al final la batería no es muy grande pero a pesar de ser una batería de litio y estar muy bien optimizada para el tamaño de la moto y demás pues son 13 o 14 kilos si le sumas los otros 10 kilos fácil que debe empezar el motor eléctrico y luego las centralitas que hace falta una centralita de control y una centralita más grande porque también no lo he comentado pero el cambio funciona en modo automático o sea lleva un cambio normal pero no tenemos palanca de cambio funciona a través de una centralita y un actuador todo esto pesa entonces al final la moto acaba declarando casi 230 kilos en orden de marcha con el depósito lleno que no parece muchísimo pero siendo motos tan compactas te sorprende cuando las estamos moviendo en parado me acuerdo Luis te acuerdas cuando estábamos haciendo las fotos de detalle y tal que aquí hemos las en parado o sea lo dijimos todos varias veces caramba como pesan estas motos o sea incluso girando con ellas en parado te da la sensación que se te vaya a ir al suelo no sé por qué el manillar gira poco porque a lo mejor el chasis es un poco más ancho por delante pero había una combinación de cosas que caramba eran motos difíciles de maniobrar en parado Josep ¿cómo está distribuida? ¿la batería estaría inubicada para que al menos en marcha el peso vaya al centro o no? sí lo que más pesa no es la batería que es de litio lo que más pesa es el motor la batería está puesta por detrás del motor eléctrico más o menos debajo del culo del piloto para que te hagas idea ¿y cómo funciona el tema de las etiquetas? ¿cómo funciona el tema de las etiquetas con esta moto? ¿qué etiqueta tiene? eco buena pregunta Juan me alegra que me hagas esa pregunta porque Kawasaki por lo menos eso sí ha sido valiente y ha hecho dos motos híbridas y la normativa española les da la etiqueta eco de hecho eso es injusto porque lo hemos comentado muchas veces que debería o haber una etiqueta intermedia parecida a la eco para vehículos no híbridos porque hay motos una 125 actual con Euro 5 Plus al final contamina muy poco o sea se merecería más una etiqueta eco que algunos coches que tienen la etiqueta eco un poco por trampa pero estas motos no tienen ninguna trampa estas motos son motos híbridas y entonces la DGT les ha dado la etiqueta eco ¿hoy en día la etiqueta eco qué ventaja te da en una moto? pues casi ninguna la única ventaja que se me ocurre es que en Madrid en la zona de la almendra central y de la plaza elíptica las motos normales o sea etiqueta C solo pueden pasar en horario diurno que es una cosa un poco absurda entonces una moto eco yo creo que estaría liberada de esa limitación pero poco a poco puede haber ayuntamientos que empiecen a limitar el tráfico de momento que lo hagan por la etiqueta sin mirar si es una moto o un coche y claro en el momento que digan a partir de aquí solo se pasa con etiqueta eco pues solo pasarías con estas motos no con ninguna otra hombre habrá que echarle perdón la extensión huevos para hacer eso un ayuntamiento bueno hay una normativa la normativa obliga a los de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones y una de las formas de establecer la zona de bajas emisiones es decir a partir de aquí solo pasan coches con etiqueta eco bueno vehículos con etiqueta eco en el momento en que hagan eso porque eso ya existe en Madrid lo que pasa que a las motos hay una excepción en las motos de etiqueta fe pero como digo de día hasta de las 10 de la noche a las 7 de la mañana no puedes entonces va a ser una cosa que va a tener que tenerse presente poco a poco Hilde ¿qué querías preguntar? Josep tú como técnico ves que en el futuro habrá más modelos híbridos o esto va a ser flor de un día buena pregunta yo creo que sí yo creo que puede haber más como esta no lo sé yo creo que aquí Kawasaki la verdad que ha hecho como hace con las H2 ha dicho nadie más o sea no hay nadie que se atreva como yo a hacer porque las H2 recordemos que hay una viajera una naked y una deportiva nadie más ha hecho motos sobrealimentadas y no es que hayan salido hace un mes o sea llevan ya varios años en el mercado y nadie más se ha atrevido a sacar una moto con un motor sobrealimentado o sea que en esto Kawasaki ha sido única con estas híbridas está siendo única nadie tiene plan Yamaha tenía una colaboración con Toyota pero aquello quedó en agua de borrajas y que yo sepa nadie más tiene un plan de hacer una moto híbrida de este estilo o sea una moto grande o mediana híbrida si hay plan y eso yo creo que si lo veremos en breve y a no mucho tardar de motos de lo que llamamos microhíbridos o sea un poco lo que se ha hecho en los coches ¿no? ¿qué es un micro una moto ¿qué puede ser una moto microhíbrida? pues imagínate una 125 una 2.5 que el motor de arranque en vez de ser un motor de arranque independiente sea el propio alternador esto ya lo tienen por ejemplo los Honda Start-Stop 125 ya lo tienen el alternador funciona como motor de arranque entonces que en un momento dado cuando tú sales de un semáforo ese motor de arranque te esté ayudando un poquito para moverte en el momento en que te ayuda aunque sea incapaz de moverse un metro en modo eléctrico y aunque sea un 0,1% de la potencia del motor de gasolina ya es un vehículo híbrido y ya puedes solicitar la etiqueta Eco entonces hay algunos scooters así en Asia y es cuestión de que lleguen aquí y de que el importador decida homologarlos con etiqueta Eco y poco a poco veremos más yo de esto sí creo que veremos Yamaha tiene un scooter del Ray Z Yamaha tiene uno uno que es novedad este año uno pequeñín pero la marca me comentó que de momento no habían hecho la gestión con DGT para tener etiqueta Eco a lo mejor esto cambia porque claro es lo que decíamos antes ¿de qué te sirve la etiqueta Eco hoy en día? en casi ningún municipio para nada pero si de repente hay muchos municipios que dicen no, no oiga para entrar a mi centro urbano aunque sea una moto si no tiene etiqueta Eco no pasa te aseguro que entonces puede cambiar porque es un argumento de venta yo pienso que quizás podría ser también un argumento para regular la zona de aparcamiento de motos en las ciudades es potestativo de los ayuntamientos es decir bueno pues en esta zona de aquí pueden aparcar scooters o motos que tengan etiqueta Eco y los que tengan etiqueta de otro tipo pues no pueden aparcar o tienen que irse a otro lado o lo que sea pero bueno todo esto es potestativo de los no es una normativa que se pueda asistir a toda a toda España y bueno no sé de las motos en cuanto a comportamiento la verdad es que quitando el tema del peso la verdad es que cuando vas en marcha no lo notas tanto se portan como es lo que he dicho es que no o sea a nivel de prestación y demás es como si llevaras una Ninja 6,5 o una Z6,5 lo que pasa que es más complicada porque no tiene ni pedal ni palanca de cambio ni maneta de embrague y eso hace algunas cosas más fáciles por ejemplo el tráfico urbano pero algunas más difíciles es decir al llegar al tráfico urbano te tienes que acordar de poner el modo eco y la forma en que funcionan los modos es un poco a mí todo el rato yo no sé Hilde tú como lo viste a mí todo el rato me da la sensación como que en vez de ser un producto acabado Kawasaki nos hubiera dejado unos prototipos en formato beta en plan bueno probadlos y luego nos sugerís cómo los podemos mejorar y cómo podemos cambiar algunas cosas y es un poco esa sensación cuando las pruebas porque va muy bien pero dices hombre esto la programación esto debería ser mucho más fácil todo para el usuario que solo hubiera una selección de modo eco y sport o eléctrico o híbrido y ya está se hacía un poco complicado el tema de la conducción ¿no? si llegasteis a medir perdón Juan adelante perdón que si llegues a medir algún consumo con estas motos si realmente se notaba la hibridación a la hora de gastan menos gastan menos gastan un poquito pero claro gastan menos gastan menos que una 6,5 gastan un poquito menos que una 4,5 porque claro al final es un motor de 4,5 un poco optimizado pero más potente que los que estamos acostumbrados o sea no hay una moto directamente comparable ¿sabes? pero con esta moto no es difícil estar gastando unos 3 litros y gastar 3 litros con una 500 de la 2 o con una 6,5 si nos cuesta abajo es completo ¿y el precio? ¿sabemos el precio? sí, Luis lo he dicho que el precio es lo que menos me gusta 13.200 euros estaba distraído ¿de qué vas a preguntar? estaba en el baño no simplemente iba a decir que también Josep que la moto es tan diferente y viniendo de una moto convencional tú dices ¿dónde está la palanca de de cambio? ostras no tiene palanca de cambio ¿dónde está la palanca de embrague? no tiene palanca de embrague que a lo mejor después de usarla durante un mes pues ya te vas haciendo por ejemplo yo con los pulsadores si después de un mes no te vas haciendo tienes un problema es que ya sabes que la memoria de Hilde no es fácil pero yo yo reconozco yo reconozco que después de una semana ya me había hecho a ella pero me costó mucho y tú acuérdate o sea que además el día que hicimos las fotos yo la acababa de recoger y ostras hasta que no vi un vídeo de Kawasaki explicando cómo va la moto que dura como 20 minutos para que os hagáis idea y de los 20 minutos no sobra nada o sea hay que hay que hay que verse los enteros para descubrir todas las posibilidades y además lo vio en japonés lo vio en japonés que tiene más mérito todavía no sé si estaba en inglés o en español pero pero estaba en un idioma entendible pues os recomendamos leer la prueba completa en moto1pro.com y hemos llegado al final de nuestro podcast de la semana recordad que podéis enviarnos todas vuestras dudas a redacción arroba moto1pro.com o bien dejadlos en los comentarios de iVoox o de YouTube o de la red de podcast que más os guste darle al like haceros seguidores de nuestro podcast si así lo queréis os olvidéis mucho y hasta la próxima semana Luis despídete de tus seguidores de Love Road venga hasta hasta nunca despídete hasta la semana bueno hasta la próxima carrera o antes de ese motocross final tenemos que volver a juntarte con nosotros no eso sí eso sí ah pero cierto antes de despedirnos ¿qué tal fue Juan? con lo de Tony Bow pues hicimos un ¿lo celebrasteis todos aquí o no? sí sí y luego el podcast de la semana pasada casi hicimos un un monocross de Tony que se lo merecía muy bien muy bien pues nada pues cuando volvéis a invitarme pues si no pongo una excusa me uno vosotros pues nada lo dicho muchas gracias por aguantarnos una semana más y un un abrazo especial a nuestra estrella invitada Lluís Yurba Ulibe bueno qué cachondos son nuestros compañeros estimados amigos gracias por aguantarnos cada semana y hasta la semana que viene el Footlouur abuelo y